¡Hola chicos! Hoy vamos a jugar con mi primer inglés de 3 a 6 añitos. Y empezaremos... Y empezaremos con las partes de la cara. Lucía, ¿dónde está ear? ¿Y es? ¡Bien hecho! Lucía, ¿dónde está el ear? ¡Sí! ¡No suena! Por lo mejor, a ver... A ver, un poquito mejor... ¡Sí! ¡Bien hecho! ¿Dónde está la cara? ¿Dónde está la cara? ¡Sí! ¡Bien hecho! Lucía, ¿dónde está la cara? ¿Dónde está la cara? ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Y es! ¡No, no! Por lo mejorcito, porque si no, no se puede con las manos cruzadas, no, mejor así... ¿Suena? ¡Uy, no suena! ¿Por qué? Volvemos a repetir, por si acaso... Volvemos a repetir, por si acaso... ¡Repite! A ver, levante, repite... A ver, otra vez... ¡Vuelve a ponerlo! ¡Vuelve a ponerlo! head Where is the head? Where is the head? Yes Well done We have finished Well done, Lucía Hemos terminado Chicos Hemos terminado de jugar con my face Mi cara